Cuántas y cuántas ocasiones no tenemos dudas, no tenemos inquietudes sobre tal o cual tema, sobre tal o cual problemática que se nos presente en nuestro diario quehacer, bien sea en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en nuestros estudios y hasta en nuestro propio hogar. Amigas, amigos, siempre, siempre va a ser necesario escuchar la opinión, escuchar el punto de vista, el parecer de otras personas que bien pueden ser cercanas a nosotros o bien personas que de una u otra forma recurrimos a ellas en busca de alguna explicación sobre nuestras dudas. Siempre, siempre es bueno, positivo, sano, escuchar al menos, al menos dos explicaciones sobre diversa problemática. Y de entre esas dos explicaciones vamos a elegir una. Siempre, pero siempre vamos a elegir aquella explicación que sea más clara. y entre dos formas elegir la más elemental y entre dos expresiones la más breve. De esta suerte, amigas y amigos, una explicación que sea clara, elemental y breve, seguramente que nos ayudará y solucionará la inquietud o inquietudes que tengamos. Así es que, amigas y amigos, siempre, pero siempre, a buscar la mejor respuesta, la mejor de las explicaciones que se nos pueda dar.